¿Qué onda, Taku Banda? Yo soy Isamari y el día de hoy les voy a hablar de un pequeño corredor que va a llegar directo a la meta en su corazón. Iris nos presenta a Gaku Sonoda, un chico de secundaria que ama más que nada en la vida correr. Pero debido a su baja estatura, su manera de correr resulta rara, así que todo el mundo solamente se burla y lo critica por ello. De hecho hay mucha gente que cree que él no debería de correr, puesto que su zancada no es la ideal para ser un corredor velocista. Así que después de años de lucha, Gaku ha decidido finalmente hacerle caso a esas personas y ha decidido que esta será su última carrera. Pero al llegar a la pista ocurre algo asombroso, ya que Gaku corre como nunca y se sitúa atrás de Akiyoshi, el favorito a ganar. En esta carrera Gaku no solo corre como nunca lo había hecho, sino que forja una extraña conexión con la persona que se supone deberá ser su competencia. Así que cuando finaliza la carrera en segundo lugar, Akiyoshi se le acerca para proponerle que entren juntos a una preparatoria. Donde podrá prepararse para competir en el Equiden, la carrera larga de relevos que dura 3 días. Como ya es costumbre en los Espocón, tenemos aquí al personaje principal, el cual tiene todo en su contra. Su baja estatura, la crítica de los demás, las personas que no creen en él, en fin, que son factores que sí le afectan, pero no por ello quiere decir que va a detenerse y va a dejar atrás su sueño. Sino al contrario, él va a luchar para romper no solamente los límites que los demás le imponen, sino los propios límites de su cuerpo. Además, nuestro protagonista no viene solo, pues si bien comenzó en carreras individuales, ahora va a prepararse para competir con un equipo de 7 personas. Es decir, que ahora no solamente tiene que depender de él, sino que tiene que comenzar a confiar en otras personas, pero sobre todo tiene que aprender lo que significa ser un equipo. También ya saben que es normal en los Espocones tener una pareja shippiable. Y aquellos que nieguen esta afirmación, es casi como decir que la tierra es plana. Aki es el mejor corredor por donde se mire, y casi es impensable creer que pueda aprender o necesite algo de Gaku que es el peor corredor. Pero sucede, y eso es lo bonito de esta pareja, que se complementan de una manera increíble. No estoy hablando solamente dentro de la pista, sino que afuera también resultan ser una pareja increíble. Gaku es más bien introvertido, mientras que Aki es un solecito. Otra de las razones por las cuales disfruté mucho de este manga es su bellísimo arte. Y es que Saki Kurimoto sin duda hizo un trabajo increíble al ilustrar la historia escrita por su hermano, Kentaro Kurimoto. Ya desde la portada podemos apreciar lo bonito que es su trabajo. Y al ojear el manga es completamente imposible quedar enamoradas con las bellísimas ilustraciones de Saki. Así que banda, ¿qué me dicen? ¿Van a sumar este manga a sus libreros? Es una historia que a lo mejor no es la más original y que sí es bastante usada en el género, pero eso no quiere decir que no la van a disfrutar, porque al contrario, van a disfrutar bastante con esta bonita historia. Además son solo cuatro tomos que ya están publicados en Japón, así que prácticamente son nada. Para finalizar con esta reseña me gustaría decir que Manga Line ha hecho un increíble trabajo. Y es que se nota bastante la mejoría que han tenido después de su primer trabajo a este. La verdad es que me sorprende la evolución que tuvieron. Así que no me queda más que decirles nuevamente que necesitan tener este manga en sus manos. Eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si ya leyeron Iris, cuéntenme en los comentarios qué opinan de esta bonita historia. Y si no la han leído, corran a hacerlo. Recuerden que en la caja de información están mis redes sociales. Por si gustan también seguirme por ahí. Yo me despido, pero los veo a todos ustedes en otro video.